Hola, soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Museo del Niño los invita a una lectura del libro Wanda y los Oblalas del autor Joe Sutton mañana 20 de septiembre. Sutton hará lecturas en español y en inglés de su libro que cuenta la historia de Wanda, quien se enfrenta a los Oblalas después de que ella no obedece a sus padres y se va a la cama con chicle en la boca. Si a usted le gustaría que sus hijos pasen una noche entretenida, los puede llevar al Museo del Niño a la dirección que ve en pantalla. Entre tanto, los esperamos mañana en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.